No muere para olvidar, así que la otra mujer He tratado mil maneras, no, nunca, no lo ve Puedes decirte una pregunta, no sé si la otra cosa está grande Tú me estoy mirando, tú me simulas muy bien Para saber si me quieres, no quito ya que mi mujer ¡Adiós, Jalentón, Newcastle! ¡Adiós, Jalentón! ¡Oh! Gracias por ver el video.